Buenas noches, buenas noches, buenas tardes, saludos amigos, amigos de la tertulia, en vivo, buenas tardes, esperando que se hayan agradado a todos ustedes dándole la bienvenida desde Queens, New York, hoy, una tertulia súper especial, súper especial, la avenida gallística se conecta en busca de las informaciones que pueden ser provistas el día de hoy, una entrevista muy interesante con uno, si no el más, el gallero más dominante de la época moderna del gallerismo, en esta pensamos llegar un poquito más dentro de las cosas que la gente quizás no saben, quizás no saben de este gallero que ha dominado el espectro en varias ocasiones, les recuerdo de antemano que los gallos al igual que el deporte, todos tenemos un equipo, tenemos un favorito, no hay razón para sentirse mal cuando es ponderado un gallero como uno de los mejores o como el mejor, pues usted tiene también la capacidad de tener su gusto y su preferencia por otro gallero, eso no es motivo para crear controversia, en este caso yo entiendo, yo entiendo que el trabajo gallístico de esta persona es de ser resaltado, ya que en la era moderna con la introducción de las redes sociales, de las transmisiones en vivo, del poder de la internet, es desde esa época que nosotros estamos mirando, mirando en vivo, grabando en vivo peleas de gallos y los videos no mienten, la transmisión en vivo no miente, no hay manera de tergiversar el resultado de una pelea que se está transmitiendo en vivo y que el mundo entero la puede ver, la puede descargar y por ese motivo quería hacer este llamado. Antes que nada, saludos, saludos para Radelki Rivera, la gente de Cotuí, Las Aguas, Willy Las Aguas con nosotros, David de la Cruz, Hacienda Amali, 35 personas, le voy a pedir que compartan la transmisión hoy interrumpiendo, irrumpiendo a su casa, a su horario de trabajo, para que tengan la oportunidad de ver y palpar directamente de las palabras de un gallero cotizado como el señor Ramón Fernández Pipito, le voy a pedir compartan esta transmisión en los grupos, en los foros gallísticos donde pueda ser del interés del gallero. La meta de nosotros es compartir y debatir los temas dentro de nosotros que somos fanáticos, respetando a aquellas personas que no les gusta este deporte, igual exigimos el respeto a nosotros, que tenemos como virtud sanguínea desde pequeños, el seguimiento a los gallos de pelea. Por eso quiero que compartan solamente en los chats, en los grupos, en las páginas de galleros que les pueda interesar. Vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad posible de seguidores y eso lo podemos lograr solamente con la ayuda suya, compartiendo esta transmisión cambiando la dinámica del gallerismo. Siempre se daba el espacio a los galleros dominicanos que viven allá. Sin embargo, es hora ya de resaltar y de dar a conocer las virtudes extraordinarias que tiene un gallero estando desde el exterior. Los esfuerzos, los esfuerzos se duplican a la hora de competir cuando tú no estás en la traba, cuando tú no estás en el país. Es por eso que ha llegado la hora de resaltar el esfuerzo extraordinario que hace un gallero trabajando fuera del país y llevando una traba de gallos competitiva, como es el caso de hoy. Gracias a Hacienda Mali, gracias a Trabal Narajal 2, Luis Cepeda, la gente de Navarrete. Con nosotros también está, felicidades para Las Aguas que ganó segundo lugar en el torneo millonario. Nuestro amigo Willy Las Aguas, Gabilán Castillo, también con nosotros, Edwin Betances, Fernando Muñoz, la gente de Edwin Valerio también está por ahí, José Luis Mosquea. Vamos a compartir la transmisión para que en unos instantes vamos a pasar la voz cantante y hacerle preguntas al invitado de hoy, el señor Ramón Fernández Pipito en vivo desde Nueva York, trayendo las incidencias, las incidencias del deporte que nos llena de satisfacciones, controversial, dinámico. Es el deporte de los gallos que nos tiene unidos en comunidad en este tiempo. Carlos Almonte, saludos, compartan la transmisión en breve, compartiendo un trago con nuestro amigo Teddy Polanco, el señor Ramón Fernández Pipito. Aquí tenemos también a un amigo de Teddy. ¿Cuál es su nombre, maestro? José Corniel. José Corniel nos acompaña, por ahí viene llegando Paulino Hernández Abreu. Una tarde caliente, pero muy agradable. Un buen cigarro que acabamos de degustar. Y un trago, como debe ser, el gallero se toma un trago en forma. Alberto Guzmán, Miguel Ingrullón, José Luis Mosquea, Traba Espinal. Saludos Richard Polanco, la gente de Sosúa conectado. Ahí veo también a Gilberto Olivo. Saludos desde Santo Domingo, de parte de Gilberto Olivo. Vamos a compartir, vamos a llegar a una gran cantidad de galleros. La avenida gallística es amplia. José Tejada Valerio. Un saludo para Fernando Muñoz, que quiere que se haga un merenguito para ir calentando. Saludos le mandan a Teddy de parte de Alberto Guzmán, desde New York. Teddy Polanco le mandan saludos. Igual, eso recíproco. Ah, hay que mandar un saludo para Alberto Fernández, de la Traba el 16. El animal, Alberto Fernández, conocido como José Fernández, su hermano. El animal y Alberto Fernández. Traba el 16. Felicidades también que ganó el primer lugar en el torneo millonario, de parte muy especial de parte de Ramón Fernández Pipito. Le envía un saludo cordial para la Traba el 16 en el nombre de Alberto Fernández. Saludos para Billy Segura, Traba Espinal, Arturo Martínez Camacho. Para adelante, señores. Caliente. Vamos a calentar la pista. Vamos a calentar porque quiero llegar a mucha gente. Hoy tenemos muchas preguntas. Muchas preguntas interesantes. Esperando que sea del agrado de todos ustedes. Les recuerdo que la tertulia gallística llega a nombre de Agro Veterinaria Gallos del Cibao, Carretera La Ciénaga, Santiago, frente a Residencial Villa Emilia, dando el servicio de delivery directa, puerta a puerta, hasta su traba. Nuestro patrocinador, Agro Veterinaria Gallos del Cibao, Carretera La Ciénaga, Santiago. Ahí tenemos delivery directamente a su traba. Marita, yo te estoy enamorado. Marita, desde que te estoy sintiendo. Marita, yo te estoy enamorado. Que de noche yo me acuesto. Marita, pensando en ti, yo no duermo. Bienvenido sea a Edwin Valerio, Traba, Edwin Valerio. Saludos para todos los galleros. Leonardo, Leandro Taveras conectado con nosotros. Enrique Abreu, 75 personas y subiendo. Subiendo porque hoy hay plato fuerte. Plato fuerte. Uno de los galleros, para algunos amigos que se molestaron, voy a relacionar un poco. Uno de los galleros más dominantes, para mí el más. No sé si será porque somos fanáticos del gallo fino y de la pluma gallina, pero no es razón para que nadie se sienta mal. Yo creo que todo el gallero debe levantarse y dar un aplauso a un competidor de la talla del señor Pipito, conocido por todos. Pipito es digno de ser entrevistado, digno de ser escuchado, porque las hazañas en los gallos hoy día quedan plasmadas en video y no se puede hablar mentira. Yo tenía un tío que contaba que sus gallos hacían 15, 20, 30 peleas. Había que creérselo en ese tiempo. Pero hoy en día, la gente te dice, enséñame los videos. Así que el tío mío no hubiera podido prosperar con sus historias, porque siempre era Teddy de 20 para adelante todos los gallos de él hacían. Pero llegaron estos aparatos que graban, que se puede guardar. Entonces, caramba, qué bonito sería si la gente gana 30 gallos y puede enseñar los 30 videos. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué dice el público? José Álvarez. José el máster con nosotros. Saludos para José Álvarez. El máster desde su negocio nos está mirando. Aquí tenemos a Lucho Guevara. Lucho Guevara con nosotros. Ahora mismo le voy a pedir que no me llamen porque estamos transmitiendo en vivo utilizando el aparato telefónico con el que trabajamos. La llamada telefónica se la voy a pedir que no podré contestarla. Mucha gente ha estado pendiente a esta entrevista de hoy. Gómez Peralta. Adelante. Dice que ahora Pipito tiene unos jabaos número 1A. Dice Gómez Peralta que nos mira. Díganos desde qué parte del país o del mundo está mirando en este momento la entrevista. Le vamos a agradecer si nos dicen de qué parte nos están mirando. Dice Edwin Valerio que Pipito es una leyenda gallística. Aquí también trabalta. Mira, son muchas las personas que están interesados. En esta entrevista pónganse cómodos, búsquense un cafecito porque hoy se va a hablar todo lo que la gente quiere saber sobre un gallero de esta categoría. Hay muchas preguntas, muchas preguntas que resaltan. Y lo bueno cuando sale directamente del entrevistado no es que fulano mandó a decir que fulano quiere saber. Vamos a preguntarle directamente a Ramón Fernández Pipito sobre su gallería, sus éxitos galardones, gallero del año en varias ocasiones. Primero y segundo lugar, es difícil usted negar el éxito de un gallero cuando los premios están ahí y pueden ser palpados en el día que usted quiera. Ah, ¿qué tenemos por aquí? Juan, Juan José Peralta. Dice Don Teddy, el rubio vive, le mandan a decir a Teddy. Dile que vivirá por siempre en el corazón de todos nosotros. El rubio vivirá por siempre en el corazón de todos, dice Teddy Polanco. Eh, Rodríguez Juan. Pipito es el mejor gallero de la última década. Saludos desde el Bronx. Arturo Martínez Camacho, saludos desde Neiva, desde la novia del Atlántico, perdón. Nos está mirando desde la novia del Atlántico. Allen Mercedes Grullón desde Aruba. Nos está mirando desde Aruba. También, eh, Miguelín Grullón, activo desde Moca, desde Moca. Juan de Fernández Gallero, más temible. Año por año, Ramón Fernández Pipito. Entonces, nada más lo soy yo que pienso de esa manera. Los amigos deben saber que los gallos es un deporte de pasión. Y usted tiene derecho a valorar a un gallero en un número usted para usted. Para Teddy Polanco el mejor equipo son los Yankees y él tiene mucha razón para decirlo. Pero como a mí no me gustan los Yankees, yo prefiero a Boston porque me gusta estar en la guerra. Yo soy de Boston, entonces. Tienen que respetar, respetar el gusto de cada quien. Eso es lo que hace este deporte afable, dinámico. No es para que nadie se sienta mal si a otra persona considera. Por ejemplo, estuvimos en una pequeña controversia en las redes. Gracias, Teddy. Donde personas se sintieron mal porque dicen que Alexis Castro debe ser llamado el gallero más dominante de toda la época moderna. Y ellos tienen su razón para pensar de esa manera. Pero nosotros pensamos de una manera diferente y eso no es en deprimento de nadie. Quiero hacer ese aclarando porque no se trata de subir o bajar a nadie. Miguel Grullón nos está mirando desde Moca. Wandy Fernández, también Anderson Villanueva. J.D. Los Sobrinos. Cheo Rosa. Saludos para Pipito de parte de Cheo. A Jael Hernández, Pipito el mejor demostrado en la valla, no con palabras, con hechos. Mocano desde Pensilvania nos está mirando. Enrique Abreu, lamentablemente, pero es uno de los mejores, pero no es lamentable. ¿Cómo que es lamentable? Más lamentable para otro, para el que pierda, ¿verdad? Ahora, que no quisiera que le salga un gallo con Pipito, mucha gente. Mucha gente y es la realidad. Bayron Almeida nos está mirando. Saludos desde Ecuador. Ojalá algún momento se pueda llegar a conocerlo. Desde Ecuador nos está mandando saludos. Bayron Almeida. Michan Herrera, activo desde el Bronx. Traba Ortega. Buenas tardes, hermano. Yeuri Fernández, Michael Jordan, el Jordan, el Marco Jordan de los Gallos, dice aquí, dice aquí. ¿Qué opina la gente? Diga usted. ¿Qué dice el público? ¿Usted qué cree? Es Pipito el gallero más dominante de la época moderna. Cuando digo la época moderna, me refiero luego que tenemos las cámaras, luego que tenemos las transmisiones. Se puede decir muchas cosas desde antes, que yo mismo le voy a preguntar ahorita. Cualquiera puede decir, pero no podemos comprobarlo. La época moderna trajo las cámaras, trajo las transmisiones y cualquier persona desde una bodega. Desde un restaurante puede mirar la pelea hoy en día. Y eso es algo que no se puede negar. Saludos para Willy Pinal, activo desde Orlando, Florida. Los manda saludos. Desde el Bronx, José Luis Pujols. Willy Pinal, gallos. 100 personas conectadas al momento. Dice, gallos pequeños, pero de calidad. Traba Monteverde. Alexis solamente echa en el Coliseo de Santiago, dice Traba Monteverde. Pero ese no es el caso de hoy. El caso de hoy es una entrevista. Yo solamente quería aclarar eso para alguna persona que se molestaron con el denunciado de la entrevista. Fue sin ningún ánimo de traer controversia en cuanto a eso. Quería hacer la aclaración. Desde New York nos mira Traba Ortega, Francisco Javier Frías, activo, Traba Senaí, David González, pero los gallos... No, no. No vamos a poner el tema de fulano o fulano. No se trata de eso, señor. Ya tenemos 100 personas conectadas. Fue solamente un aclarando. No tengo un debate. Hoy no tenemos un debate entre los gallos de fulano contra los de fulano. No, no. Vamos a dedicarle el tiempo de hoy específicamente al invitado que le damos la gracia de antemano. De antemano la tertulia gallística, la sección que está causando sensación, el control de la avenida gallística desde New York, trayendo personajes del interés común, galleros depurados, galleros que pueden ser de nuestras comunidades, afables trabajadores. En este caso hoy arrancamos con las entrevistas desde el exterior con el más indicado. Creo que para arrancar no podíamos tener a un invitado más fuerte que el señor Ramón Fernández Pipito. En breve vamos a mandar los últimos saluditos antes de pasar a una serie de preguntas que tenemos al invitado. David González, Nelson Pérez Cabrera desde Bávaro. La gente de Bávaro que también está muy activo en el gallerismo en los últimos tiempos. Veo que Higüey tiene ahora un coliseo muy bueno. La tendencia es que el gallerismo se vaya organizando y Higüey no es menos que nadie. Tengo a Edison José Martínez desde la Siena a la playita. Dice que Pipito el número uno. Yanny Rodríguez, Trava PRP. Saludos Pipito desde Allen County, Pensilvania. Joan Manuel Tejada. Saludos desde New Jersey para Pipito. También Samuel Adama es desde las Islas Canarias. Trava J.L. Paulino. Buenas tardes. Dice, ¿Quién le da más méritos para sus éxitos a los gallos que su equipo de trabajo? Gracias. Ahí tengo a Luis Cepeda. Dice, delante de Pipito hay que quitarse el sombrero. Juan Valdés. Saludos desde el Bronx. Edwin Betances. Maestro, lo que está a la vista no necesita espejuelos. Ahí yo no sé a qué se refiere el amigo. José Luis Rivas Pacheco. Dice el camionero desde España nos está mirando y manda saludos. Carlos Almonte. Ahora en Cresta y Barba no hay mucha superioridad. Daniel Gómez, Pipito y Mondies, los más fuertes. Bueno, ahí está, señores. Hemos hecho la introducción. No voy a tener tiempo de leer tantos comentarios. Gracias a todos por esperar esta entrevista de Alto Quilates. Sin más preámbulos, luego de un trago de este sabroso whisky. Vamos a pasar la cámara para que el señor Pipito conteste algunas preguntas que ya hemos preparado. La tertulia comparte la transmisión. Vamos a pasar esta cámara para hacer el cambio. Vamos a hacer el cambio de inmediato. A la figura de la tarde, el más esperado, el más esperado por todos. Ramón Fernández Pipito. Pipito, gracias de antemano. La tertulia gallística, el vínculo de conexión del gallero de las redes. Se siente muy, muy privilegiado con el hecho de que su persona se haya puesto a la disposición para esta entrevista y de antemano le damos las gracias. ¿Qué tiene usted para decirle un saludo efusivo a la fanaticada, tantas fanaticadas que tiene en la tertulia? Adelante, Pipito. Un saludo para todos los galleros que están escuchándonos aquí en esta tertulia de gallero, de gallero, de gallero. Un saludo a todos, de corazón se lo digo. Estoy para todos. Cualquier pregunta que quieran hacerme, estamos disponibles. Bien. Bueno, aquí Alberto Mato desde España dice que siempre mira a los gallos de Pipito. Dice que le da una alta valoración. De inmediato, yo quiero comenzar con una cronología, Pipito. Hablar porque, como dije, estamos hablando del tiempo moderno que incluye la transformación al Tusi Barba y también la transformación a la virtualidad. Las peleas pueden ser vistas y cualquiera desde un lugar más remoto. Hay dominicanos en Alaska, hay dominicanos, hasta en Egipto vive una dominicana que descubrió los restos de una momia y era dominicana la arqueóloga. Entonces, desde cualquier lugar hay dominicanos y pueden conectarse a su tradición, que en este caso son los gallos. Antes de llegar, saludo para, bienvenido para, la bienvenida para Paulino Hernández Abreu, la traba Hernández Abreu. Vamos, estamos aquí de manera en vivo. La pregunta que yo tengo, maestro, ¿cómo está? Todo bien. Antes de llegar las transmisiones, quizás nosotros no conocíamos de quién era Ramón Fernández Pipito, la mayoría de la juventud. No había esa facilidad de ver las peleas, solamente quizás aquellos que andaban en la grande liga lo conocían. Ramón Fernández Pipito, antes de los Tusi Barba, antes de las transmisiones, el gallerismo tradicional, usted entiende que usted era un gallero competitivo antes de la época moderna, cuando eran los pelados, ¿qué tipo de vivencia tiene usted de esa época para comenzar desde antes? Mira, cuando yo empecé los Tusi Barba, nosotros llevábamos 13 peleas a ganar en diferentes galleras. ¿Pelado? De gallo pelado. Ok. Cuando, ese domingo, Alexi Castro fue a la gallera de Willy y, de Willy y este muchacho, Isidro Peña, a la gallera de la cuesta. De la cuesta. Tú sabes que esa ha sido una gallera de tradición. Muy mencionada. De jugador. Ok, yo tenía tres gallos casados. Pelado. Pelado. Cuando yo gané el primero, yo era quien me havaluado, yo voy a armar el segundo gallo, estaba solo en la casilla, cuando me mandaron al maestro Isidro, estaba solo también, me dice Alexi, viejo, váyase para el coliseo, métase en mi coliseo con los Tusi Barba, te vamos a iniciar los Tusi Barba allá. Los gallos naturales. Y allá no se sacan gallos. Allá sí, si el gallo está casado, nosotros lo echamos, le dije, pues está bien. Eso fue domingo. El lunes fui, eché cinco gallos, gané cuatro y establecimos. Ahí seguí, como se dice, como el refrán que dice, me lo eché todo un trigo. Pero la pregunta de Pipito, porque ninguno de nosotros sabíamos nada de la traba Ramón Fernández Pipito antes de la modernidad, pero lo que queremos saber, alguna persona va a preguntar si de antes, antes de llegar esto, ya usted era gallero, que usted siente que usted era gallero fuerte. Claro, desde pequeño yo he seguido los gallos. Desde pequeño. Y he sido siempre ganador desde pequeño. Desde pequeño, porque yo siempre soy pequeño. Pero he sido ganador. La pregunta, usted era duro ya de antes de los Tusi Barba. La pregunta es mío. Claro, claro que sí. Yo me he sentido siempre ganador. Ahí está contestada la pregunta, un amigo que me preguntó, me dijo, yo quiero saber, porque nosotros lo conocemos, después de las transmisiones, yo soy de, me parece que era del sur, me dijo. Entonces yo quería aclarar que Pipito no es gallero de ahora, no es gallero que se enganchó los otros días, ¿verdad que no? No, porque mira lo que pasa, que hay galleros que nacen comprando gallos. Sí. Yo nunca he comprado un gallo para yo pelearlo. Sí lo he comprado para encastar. Para encastar. Porque he visto un gallo, que me ha gustado, ese gallo puede darme algo. Pero no he comprado como llenarme la traba de gallos, como muchas personas que nacen a ser galleros de la noche a la mañana. Quizá tienen la posibilidad de que yo le voy a jugar tanto a un gallo. Miren, yo le voy a dar un consejo. El que quiera tener éxito en gallos, que encaste su gallo, porque sabe lo que tiene. Y que clasifique ya. Claro. Yo no cojo un gallo frescado para yo competir. Siempre he perdido y he ganado con mi gallo. Eso deja mucho, es decir, los tiempos de hoy, donde se conoce que las trabas a veces, en los momentos difíciles, tienen que recurrir a los amigos para poder, en tiempos de competencia. Una preguntita que tiene un amigo, Willy Espinel, pregunta, que qué tiempo tiene la línea de los gallinos suyos y la de los jabaos, qué tiempo tienen en su mano, más o menos. Bueno, tienen un promedio de unos 14 o 15 años. De 14 a 15 años. Ahí está contestada la pregunta. Los jabaos quizá no tanto tienen. Los jabaos tienen un promedio de 12 años. Ah, pues tienen un buen tiempo. Sí, tienen muchos años porque cuando Rafael Perellón fue a mi traba, que era mi cumpleaños, Lalo, niñito, me llevó una gallinita jabao. Yo le llamaba a los jabaos en ese tiempo pelones. Para mí eran pelones. Entonces yo tenía otro pelón, que yo le puse el pelón, porque mató cuatro gallos. Eran pelados. Ese gallo fue histórico. Los padres no salían gallos con ellos. Yo le eché cuatro veces. Nomás le pusieron el pisco encima. Pero el gallo no pintaba. Le puse toda la clase de gallina buena mía y me daba gallos a muro. ¿Qué pasa? Me lleva a los niñitos, esa gallinita en una cajita, envuerta con cinta en la parte de periódico. Este fue el regalo que yo le traje. Yo la metí ahí en un rejón, porque para mí era una pelona. Yo le llamaba pelones a los gallos jabaos. Bueno, de ahí nació, yo le puse el otro pelón. Dijo yo, déjame ver qué va a dar pelones con pelones. Jabao con jabao. No, pelones con pelones. Un gallo cenizo con jabao. Me salieron tres jabao. Me metí ahí coliseo con ellos. Hicieron nueve peleas los tres gallos. Me quedó un gallo tuero. Me quedan otros gallos tuertos. Y te hicieron qué hay. Ese, ese gallo, peleó como si hubiera estado con un control. ¿Control remoto? Sí. Estíralo ese, estíralo el otro. Lo dejé para, para para adelante. Todavía está vivo el gallo. De la gallina que le regalaron el día de su cumpleaños. Sí. Todavía está vivo el gallo. ¿Qué pasa? De ahí yo hice la gallina. Porque la gallina son la que, para mí, creo que la gallina son la que dan los gallos. No es el padrón. Porque si fuera así, usted, Terry, blano, comprara un gallo que pelebueno, oye, ya se, todo el mundo se llena de gallo. Ya se hizo gallero, güey. Pero yo soy de las personas que digo que el que no tiene gallina no tiene gallo. Ahí, estamos de acuerdo. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo en eso. Esa es la parte más difícil. De ahí fue que no hicieron los abajos míos. ¿Qué pasa? Yo, me invitó un amigo mío a Puerto Rico. Yo fui donde Tony, que encastó la 200, que fue, supuestamente, la mejor gallina que había en Puerto Rico. Que fue Luis Rivera, que le encastó. ¿Placa 200 de él? No, no, la gallina era la 200. Ok. Le llamaba a la 200. Ok. Yo voy donde Luis Rivera. Luis Rivera me dice, que ese gallo, Jabao, es nieto de la 200. Me lo llevé a Santo Domingo. Me puse a ponerle de la gallina mía. Me llevé el gallero del año, con los gallos de ese gallo. ¿Se llevó el gallero del año? Eso fue en el año... 2019. Ok. El gallo, ya está un poco adulto. Ahora, cuando yo encasté varios jabao, no me gustaron, yo los maté todos. Pero puse las hijas. Me están peleando mejor los gallos porque son más jóvenes. Quiero decirle a todo el público que está escuchando, que a veces uno se lleva de una línea porque es un color. Los colores no ganan gallos. Yo soy de las personas que digo que el gallo bueno cabe en cualquier valle. El gallo es lo único que tiene que ser bueno. Fino de la escuela, más que todo, ¿verdad? Que sea bueno. En sentido general. A mí me gusta el gallo que da con la escuela. Ese es que cobra. No me gusta el gallo. Ahora, el gallo bueno, que tire mucho y tire y pegue con los guantes, no es igual que el mochelle de la escuela. ¿A qué se debe eso? No sé. A la genética. Puede ser la genética porque hay gallos que tocando y que se gana cualquier premio. Le dan palo a los gallos. Sí. Pero cuando usted le corte la escuela, se vuelven diferentes. Ay, ay, ay. Yo creo que hay gallos que da con la escuela. No hay duda, no hay duda. Y pico, oye, ya no puedo aguantarme más porque este tema, antes de entrar ya en lleno con la traba, el 22, con los resultados suyos, yo quiero poner a la gente claro porque son tantas las personas que detienen a uno a veces por ahí. Mira, hoy, como se sabía de esta entrevista, me abordaron varias personas tratando de ver si pueden comprar, porque no es, tengo que decir las cosas como son, tratando de ver si pueden comprar de esos animales porque entienden que podría mejorar su línea y quieren competir. Entonces, que salga, para que los amigos sepan que no se trata de una cosa, salga de su propia voz, el tema de la venta de gallos, en el caso suyo, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene con el vender animales? Mira, para el público que está escuchando, el que vende gallos no puede jugar gallos. No puede competir. No puede competir. Yo soy un competidor. Entonces, si yo estoy compitiendo con gallos que a mí me gusten, yo tengo que ponerlo aparte. Ahora, si lo tengo todo ahí, yo soy un vendedor, y usted va a comprarme un gallo, yo quiero eso. Yo no te puedo vender eso. Entonces, yo no vendo gallos. ¿Vende rechazo, entonces? Entonces, hay muchas personas que aprovechan las redes para vender gallos. Si tú estás en tu primer lugar, le hacen placa con tu nombre para vender gallos. Para vender gallos. Esa es una estafa, se califica como estafa. Yo, sinceramente le digo que, como decían los viejos de antes, que decían, todos los días sale un pendejo a los gallos. No, hay que ser sinceros. Entonces, si yo me la busco vendiendo gallos, yo no puedo decir que tengo gallos humanos. Yo tengo lo mejor. Todos son buenos. Todos son buenos para vendértelo. Entonces, si usted es consciente, hay un vendedor que vende lo bueno, no podría competir, porque si usted vendió el bueno, va a tener que echar el malo y el regular. Tiene que tener los gallos de competir aparte. Y los gallos de vender, lo tiene en un lado. Si, si usted arriba, véndeme ese gallo, así. Ese gallo cuesta tanto. Yo te lo voy a vender, porque ya ahí se enamoró de ese gallo. Pero los míos de yo competir, están en otro lado. Que se cuente, yo no lo voy a comprar, yo lo cojo. Dale a otro lado. Pero si lo tengo junto, todo ahí, y tú sabes de gallos, tú vas a coger el que más te guste, pero si ese gallo yo no tengo para vender, ¿qué es que tú vendes? El rechazo. Bueno, ahí está contestado, señores. Antes de entrar ya en el plato fuerte, porque vinimos a hablar de esos gallos, queda contestada la pregunta que tanta gente se hace, ¿por qué Pipito no vende gallos? ¿Cómo yo puedo llegarle a un gallo de esos? Tengo amigos que me dicen, pero yo tengo dinero, yo tengo Pipito. O la gente dice, pero yo puedo pagárselo, me dice la gente. Yo puedo pagarlo, ¿cuál es el problema? Me han dicho así. Mira, yo pelé a un gallo en Santiago, no voy a decir el nombre. Esa persona me puso un cheque, me dijo, mira, ponle el precio. Me llegó a 15 mil dólares. Yo le dije, mira, yo no vendo gallos. ¿Tú quieres el gallo? Yo te lo voy a regalar. Pero yo no vendo gallos. Ese es el tema que tú querías escuchar. Eso es lo que yo quería escuchar para que la gente sepa. Yo no vendo gallos. Porque me dijeron, no, pero que tiene que tener un precio y yo puedo pagarlo. Pero si una persona tiene un gallo bueno y puedo dar una respuesta, cómo puede reproducir algo que le dé para atrás, yo estoy disponible a darle una respuesta. Pipito, antes de que le seguí con el próximo tema, es bueno seguir en ese mismo tono. Porque hay gente que entiende que usted, estando fuera del país, que trabajando aquí como se trabaja, que sabemos todo, que usted no podría tener un control, vamos a poner, de su casta, que quizá era otra persona que, yo lo he oído claramente. Dice, no, era otra persona que sabía de esos gallos. Y era, yo no tengo que mencionar nombre, eso yo digo, aquí en la tertulia se habla claro, pero no es necesario llegar a ningún tipo. Pero, en un aclarando, Pipito lleva sus cruces personalmente, su trabajo de casta, lo domina usted a pesar de estar fuera del país. Claro que sí. Ahora, hay que quiera que esté un gallo mío, que haya tenido un gallo, que me pregunte la placa. Y yo le puedo decir de qué gallina y de qué gallo es, sin irme libre. ¿Entiendes? Eso es fuerte. Entonces, ¿qué te hace? A mí nadie me pone una gallina ya así, yo no doy la autoría. Yo uso el padrote y uso una gallina. Incluso cuando me faltaba un gallo para completar, porque yo te dije, ahorita, para completar el gallero del año, daban mil a seis a Teri, en contra mía. ¿Cuándo faltaban cuento gallo? Me faltaban 60 gallos. Pero hasta yo daba mil a seis pipitos, yo creo, que no soy jugador. Pero, ¿cuál es la ventaja que yo tengo? Que yo he hecho mis propios gallos. ¿60 gallos? Me faltaban 60 gallos, faltando dos meses, para terminar el gallero del año. Hasta yo daba, que no soy jugador sorprendedísimo. Primero, son cuatro jugadas por semana. Y empecé a meterle gallo. Meterle gallo. ¿A dónde yo lo llevé? A ellos. Manteniéndome en el primer lugar. Y los forceé a meter gallo. Y comprando ellos gallo, y comprando gallo. Y yo lo estaba secheando con un solo gallo. Que me faltaba un solo gallo. Se lo saqué de los 90 y pico de gallo que habían de pelear. Que saqué ese solo gallo. Y se lo saqué sin pelear. Cuando había muchos gallos. Ya peleados. Bueno, peleados. Que saqué ese gallo sin pelear. Que lo que le metí era patas de mula. La hazaña más grande, porque fue grande, ganar primero y segundo lugar. Y llevarse el pool grande. Y llevarse el pool grande, los grandes, los millonarios. Pero lo más fuerte, Pipito, de esa hazaña, tenemos que reconocerlo, es que sabiendo las dificultades que hay, que usted puede seleccionar 60 gallos, pero no necesariamente le van a salir casados. Y quizás un gallo se tropea, va a dos o tres viajes, y pierde quizás las facultades. Pero cuando faltan 60 gallos, en medio de la recta final, yo creo que ahí está el mérito más fuerte que usted tuvo. Porque los gallos pueden, usted podía tener 60 buenos, pero que salieran casados, que ganaran, que, óyame, son muchas cosas. De nueve salían tres y cuatro, de nueve gallos. ¿Y cómo tú puedes adivinar y qué va a ganar? Eso es lo fuerte. Esa es la parte más difícil que yo le veía a eso. Eso es lo más difícil. Es igual que tú estás en un torneo. Tú estás en un torneo, y te falta un gallo para completar. Tú tienes que llevar tres gallos, cuatro, para que te salga uno o dos. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Tú tienes que llevar cuatro gallos espectaculares. Para que se haga cualquiera de ellos. No que sean buenos. Yo no creo en gallos buenos. Explíquese esa parte, porque ahí me dejó en el aire. ¿Por qué no me excusan? Yo no creo en gallos buenos. Es que este gallo, que lo hace bien, yo creo en la línea ganadora. Entonces, hablando de esa parte, usted dice que usted, a veces, en apriete, lo que recurrió fue en irse al libro, y a revisar la línea de gallos que tenían por parte de madre y abuela, un numerito fácil. Ese gallo yo lo busqué, desde la tatarabuela para atrás, a ver qué récord tenía. Después vine para adelante, a llegar al futuro, como se dice. Cuando tengo gallo en la mano, tiene la patica corta. Es un gallo bien hecho. Me dice el clavero, este gallo es chiquito, no es bueno para hacerlo. Digo yo, óyeme. Olvídate de gallos peleados. Vamos a pelear un gallo de línea ganadora. Y así mismo me salió. Me salió con un gallo de este tamaño, de Juan Fernando. Ellos me jugaban todo lo que yo quería. ¿Y este gallito con la patica cortita? No, yo lo que quiero es que el gallo me yo gane, porque es el único que nos falta. Oye, completé los 120 gallos completitos en esa traba. En la otra traba yo eché 123. Yo eché 243 gallos. Oí tercero, me llevé el pool grande, el pool millonario, y me llevé el gallero del año. Usted tocó el tema que más suena, el tema más sonado. Dice que aquí los tertuleros están hablando. Como dije, la época moderna, la época atraída, ha atraído con cinco. Un cambio. Los gallos pasaron de ser arreglados a ser gallos cresta y barba, cresta y barba, perdón, a jugarse jóvenes, marcados, baloteados, baloteados. El cambio más grande que ha habido es que las peleas son baloteadas. Más grande que el mismo hecho de que sean tus y barbas. Pipito sigue peleando su mismo tipo de gallos pequeños para la generalidad. Todo el mundo cambia atrás de gallos grandes, grandes y fuertes y muy altos, muy altos, cada día más altos. Y aún así Pipito sale con la victoria. Eso ha dejado a mucha gente desconcertada. Mucha gente no entiende cómo usted puede salir gallero del año en la época de los gallos grandes, teniendo usted gallos pequeños. Mira lo que sucede con eso. Cuando tú tienes una línea ganadora y sales a buscar gallos grandes, el gallo grande yo creo que es el pava. Porque yo no puedo ver gallos más grandes que él. Generalmente, ¿qué más se usa el pava en el traje? Yo personalmente, yo apoyo a los amigos míos que les gustan los pavas. Yo los apoyo muy bien. Pero el pava tiene un problema. Que el pava cuando le dan por un ojo cambia la pelea instantáneamente. Deja de ser el gallo que era topado. Agresivo, cambia. A mí me gusta el gallo pequeño. El gallo que yo sé que es de calidad. A mí me han dado por los ojos a gallos. Y sigue. Oye, cuando a mí me han dado por los ojos a gallos, yo me he sorprendido. Porque el gallo pelea más a veces. Cuando tiene los ojos llevados. Eso es lo que hemos visto toditos, esos gallos. Por eso es lo que quiero hablar por ahí, por ahí es que vengo. Me gusta el gallo, cuando me han dado por los ojos. Bueno, un amigo tuyo ahorita te estaba comentando de un gallo. Que él nace otra vez. Se muere dos o tres veces y no vuelve a ver una pelea como esa. Ese gallo le llevaron los ojos. No, fue una pelea que pelearon. Se dieron por los ojos. Se hicieron de todo. El papá de ese gallo es un gallo chiquito. Pero mató cinco gallos y tiene los ojos igualitos. O sea que la virtud del gallo no es por el tamaño. El gallo no. El gallo lo que tiene que ser es de calidad. Ahí está esa pregunta, mucha gente. Bueno, ¿cómo es que los gallos de Pipito, él se ha quedado con unos gallos pequeños? Inclusive también una vez vimos que usted trató de levantar. Lo que vemos en la televisión, nosotros somos enfermos, estamos viendo la pelea a diario, a veces trabajando, a veces estamos en la casa y tenemos invitados. Y cuando viene una pelea de Pipito, la gente se mete al baño para verla en el teléfono. Y hubo una merma en los gallos suyos. Cuando eran mejores hechos, pelearon más deficientes. Mira, mira lo que pasa. La gente, el que no encanta gallos, está equivocado. Mira, el mes de mayo, el gallo te puede salir más grande. No importa que sea chiquito, la mamora, no importa que sea. En el mes de mayo, los gallos salen con los patelales. Yo encanto todos los meses, porque yo he hecho gallos diarios. Quizás a veces, de un cuadrote y una misma gallina. En marzo te sale gallo chiquito, pero te sale diablo de bravo. Y la gente no entiende eso. Señora, usted está cogiendo clase hoy aquí, eh. La gente no entiende eso. Ahora, tú quieres ver algo. Si tú peleas un gallo que nació en este mes, que peleó bueno. Ah, pero coño, vamos a repetirle a la gallina. Repitele a la gallina. Ahora, si el gallo te sale igualito que ese gallo, tú me llames y me dices, oye, el gallo me salió perfecto. Mentira. Mentira. Tú puedes tener la gallina y puedes tener el gallo. Se la pone 500 veces y nunca te sale igual el gallo. Ahora, tú tienes que encastar los gallos por fecha. Los cruces por fecha, según el resultado que tuvieron. Si lo encastaste en marzo y te salió el gallo bueno, entonces él en marzo otra vez. A ver qué te va a dar. En marzo, acostumbra a los animales salir pequeños. No sé por qué. Pero yo no estoy en contra de la naturaleza. Y hay que tener, el que está compitiendo tiene de todos los marcajes. Entonces. La gente a veces es criticado. Tú sabes que el público tiene derecho. Ah, en la avenida galleta es que estamos pendientes y acechando y hablando. ¿Qué le lo he hecho a todos? Sale a comprar un gallo que se haya mandado. Nadie sale a comprar un gallo que se haya mandado. Ahora. Si lo está hecho a un gallo bueno. Está todo el mundo atrás de ese gallo. Todo el mundo haciendo los fechas. Pero nadie compra el que peleó malo. Ni para carne. Ni para tajo lo quieren. Nosotros días no puedo decir nombres. Porque la persona, amigo, me he hecho un gallo. Peleó fenómeno. Ese gallo lo subieron. Al otro le he hecho un gallo y se le manda. ¡Eh! ¿Por qué no subiste eso? ¡Sube esa! ¡Sube esa! ¡Esa no la sube nadie! Esa me parece la... Yo estaba ahora en Santo Domingo. Y estaba en el país. Y tenía un gallo allá. Y fue un señor a comprárselo. Y ahí se lo vendió el gallo. Y le dio 30 mil pesos. El gallo topó tan malo que se lo llevó para atrás de carne. Fue otro señor y se lo compró. Le dio los 30 mil a Dani por el gallo. Y fue y lo echó. Cuando lo echó, el que se lo devolvió para atrás. Le dio 100 mil. ¡Ah! ¿Después que peleó? Después que peleó, le dio 100 mil. Pero no sabía que era el gallo. Estas son historias de los gallos, señor. En vivo. Miren. No sabía que era el gallo. Los gallos. Los gallos tienen eso. Cuando llega y le dijeron que era el gallo de Dani. Que él me ha devuelto. Era hechazo. Llama a Dani. ¿Qué voy a hacer? Para que le busque otro gallo, hermano. Le dijo, Dani, ese era el único que había. Que yo te lo vendí. Tú no lo debes, ¿viste? Y yo se lo vendí a él. Ah, ya usted ve. Miren, miren. Ahí viene. Pipito, ahora quedó claro. Va a pasar a otro punto. Quedó claro lo que mucha gente... Hay mucha gente equivocada con Pipito. Yo lo voy a decir. Mucha gente pensaba que Pipito solamente tenía el nombre y tenía las instalaciones. Pero él no era quien sabía de los cruces y de los gallos. Queda aclarado ahora mismo en la tertulia. Yo creo que no tengo que explicar. Si ustedes lo oyeron hablando, ustedes lo oyeron hablando de cruces, de bisabuelos. Que lo conoce de memoria. O sea que queda aclarado el punto de que Pipito no era quien sabía de los cruces de gallos. Para mucha gente que ha puesto este tema en las redes sociales. Pipito está aquí trabajando, pero está llevando el control de su casta, según lo que acaba de decir. Ese punto quedó aclarado. Y si alguien tiene dudas, yo creo que ya eso es gana de ser timoso. Viene. Pipito, ¿qué tan difícil es competir para galleros del año? ¿Y cuáles son los meses más difíciles? Mira, la reta final, a veces la gente coge mucho energía. Es que no tiene gallo. Eso yo lo he descubrido. ¿Sabes por qué? Yo estuve compitiendo con gente muy poderosa ahora. Yo no soy un billete de 100 dólares. Para gustarle a todo. Para gustarle a todo. Hubieron personas que yo les he regalado gallos, que no puedo decir el nombre. Les prestaron gallos al que estaba compitiendo con ellos. Les vendieron gallos porque querían tumbarme. No querían que yo ganara el gallero del año. Para estarse a los gallos suyos en la reta final. Sí. Pero, ¿qué pasa? Yo siempre pierdo y gano con mi gallo. Se lo dije a José Luis el último día. Usted sabe que aquí no cogí un gallo compitiendo. De nadie. Yo no cogí un gallo prestado. Gracias a Dios. Hay que dar claro que Pipito compitió con gallos. Mucha gente estuvo hablando cosas, Pipito. Que usted en un punto de la competencia tuvo que usar gallos ajeno. No. Nunca lo he usado. Eso se dijo mucho. Yo tengo que decirlo. Nunca lo he usado ahora. Lo que tienen que hacer es que me verifiquen la placa. Placa por placa de los gallos que pelearon ellos. Por la ajena. Ahí queda aclarado ese punto. Aquí estamos aclarando. Señores, les recuerdo que estamos en la tertulia gallística. El vínculo de conexión del gallero de las redes sociales. Tomando un trago. Mirando peleas. Comiendo aquí en la casa de Teddy Polanco. Que de antemano le damos las gracias. Un coloquio de amigos nos visita. Saludos para nuestra amiga La Potencia. La Flopi Polo. Aquí tenemos a buscar una de las preguntas que están haciendo los tertuleros. Ya que este programa se trata de las interrogantes que tengan los tertuleros. Ellos son que quieren saber. El público es que manda en esta sección. La gente dice que de dónde salen sus líneas. Ya van más de 10 personas que preguntan. Ese afán de saber de dónde salen las líneas. ¿A quién? Aquí está el hombre que puede dar esa declaración. Es el único. ¿Quieren saber de dónde salen mis líneas? Miren. Yo estoy jugando gallos desde que yo estaba pequeño. Siempre me han gustado los gallos. Yo tenía un tío. Ni mis hermanos. Ninguno le gustan los gallos. El único que le gustan los gallos soy yo. La línea mía sale. Ok. Yo le compré un gallo. Mi papá vendía cana. Era una persona muy trabajadora. Que Dios me lo tenía en la gloria. Como él sabía que yo me gustaban los gallos. Siempre le tenía alguien que él le iba a negociar cana. Él tenía un gallo tuerto. Se lo daba yo y me lo llevaba. Allá, para su casa, para tener ese gallito. Una vez cuide un gallo. Que lo recuerdo, como siempre. Un gallo tuerto. Para jugar. Pero ese gallo se me puso como una manzana. Nos echamos gallos pelados. Pelados. Eso estaba así. Nos echamos para un lado jánico. Con un arroyo para allá. El gallo que él perdió era tan viejo. Que el mío le sacó este cuero de la cabeza. Y se lo puso en el pico. Y el gallo era así. ¿Con el puela de gallo o cariño? Con el puela de gallo. Ay, sante. Era media hora en ese tiempo. Dándose cuayazo. Ahí ganaba el que estaba cuidando. Pero el gallo mío yo lo pude suelto. Echándole ya un tío amarillo. Con maíz molido. Ese gallo estaba como una roca. Como un buechador. Bueno. Un muchacho. Me dice. Que me va a llevar cuatro gallos. Porque yo no lo pude. Y yo no, yo no tengo el paso. Porque nosotros. En la época que yo nací. Nosotros nacimos de la nada. Nosotros éramos una persona. Que yo vendía hasta leña. Yo no tenía donde cuidar un gallo. Ok, ok. Allá en nativo de Sabana Iglesia. Yo no tenía donde cuidar un gallo. Yo le dije. Mi hermano. Yo no tengo donde meterse. A ese gallo lo cuido yo suelto. Exacto. Pero. Te estoy diciendo. El inicio del mío. Que me gustaban los gallos. Entonces esto de los gallos. Hay que gustar. Para tú tener un logro. Tienes que gustar. Entonces esa línea usted la fue. Usted puede haberle estado agregando. Con el tiempo. Con el tiempo. Pero la crea usted. Porque usted puede conseguir un gallo de un lugar. Pero ya después que usted se cruce con su gallina. Esa es la línea suya. El gallo más fenómeno que yo tuve. Se llamaba La Monita. La Monita. Muy famoso. Ese gallo fue el gallo más famoso. Era hijo de 523. De donde Alfredo compré. Oh, fue cierto eso. La mayoría de gallos buenos. Tiene algo que ver. Con lo que yo veo con esos gallos. Ese gallo era hijo de 523 La Monita. Te voy a hacer la historia de La Monita. Cuando Diego trabajaba conmigo. Entonces en ese tiempo yo viajaba. Yo tenía un solo negocio aquí. Yo viajaba aquí. Duraba dos semanas. Volvía. Gracias a ti. Yo le compro el gallo a Dani. ¿Por qué ahora? Cuando esos eran gallos pelados. Gallos pelados. Tengo unos gallos. Llevo. Llevo. Como 13 peleas ganadas. Diferente gallera. Ah, se me meten y me roban todos los gallos. Me rogaron 14 gallos. ¿Lo de pelea o incluyendo padronos? Lo de pelea. Lo de pelea. O criato. La Monita me la dejan. Porque bien vos me la tiene. Que no le cabe un mandado. Le coge golpe. Le coge golpe. Yo coge el teléfono cuando llego. Yo le pongo limón con ceniza. Lo curo. Para tirar como el hielo. Cogí el teléfono y llamo a Dani. Dani, ¿este gallo? ¿Se le puede poner gallina? Y su Dani adiós por ese gallo. Tiene una sangre fenómeno. Ese gallo es de 5.23. Dani, ¿tú me escuchas si estás escuchando? No, eso es... Estoy hablando de lo que es. Llegué y le saqué de la gallina que yo creía que podían darme algo con él. En que está el 15 de pollo. De los 15 gané 14. Casi nada. En el 2011. Cogí gallero del año. Cuando yo metí un gallo de la monita. En ese tiempo. Usted no podía afectar un gallo. No se podía afectar natural. Ni cortarle un pedacito de la dulce. Tenía que ser natural. Después fue que vino la modalidad de cortarle un poquito aquí. Cuando la gente se paraba. Que había un gallito de la monita con la carita seca. ¡Wow! Usted la mamó y pelea. ¿A jugarle en contra? Sí. Es que se cruzaba con un gallo de esos. Esos gallos picaban los gallos secos. Gallos criados en jarda. Esa otra cosa que yo le quiero decir al público. Hay muchas personas que han progresado con las ideas mías. Que cría gallos encaramados. Está pegando de tiempo. Está criando gringos. Los pollos. En caramados. Ya lo tienen. Cuando lo baja. Ahí lo prepara y boicillo. Ahí llegan todas las chuequeras. Es un pollo gringo. Tú ha visto los pollos gringos que los crían en granja y en pajas. Y tú los sacaste. Tú los compres. Y los sueltas en la casa y los ponen en tierra. Ahí rato suena. Mosquillo rojo. Así mismo suena el pollo. Cuando tú lo encaramos y lo bajas. Entonces, una de las técnicas que ahí están aprendiendo, señores de la tertulia. Pipito cría a sus gallos en el suelo. Cría a los pollos. No lo sube. No lo levanta. Ahí está uno de los que quizás podría ser una de las claves de su éxito. De la resistencia de sus animales. Vamos a hablar de la resistencia, Pipito. Hemos visto gallos suyos heridos con un contrario más fuerte. Con un contrario más grande. Y con el suyo muy herido. Y los gallos suyos siempre aguantan. ¿Eso a qué se debe? ¿A las razas solamente? ¿O la crianza? ¿Usa usted quizás algún producto que le ayude? La gente pregunta, Pipito. Mira. Una vez yo eché un gallo en la capital. Había un señor mayor atrás de mí. Yo siempre respeto a la gente mayor. Él me dice a mí. ¿Y qué es lo que le ponen a estos gallos? Yo le dije. Bueno. La droga que yo le pongo a ese gallo es magí criollo. Eso es lo único que yo le he hecho a los gallos. Yo nunca en mi vida. En los años que he estado jugando gallos. Yo no he inyectado un gallo para echarlo. Ni le he echado una pastilla. Y que para que lo corten. No. ¿Usted sabe qué es lo mejor de gallos? La naturaleza. El gallo criado natural es lo mejor que hay. Ahí está la clave, señores. Para los que preguntan. Que no, porque esos gallos Pipito seguramente tienen que ir preparados. Aquí tenemos un saludo para José Fernández. El animal de la gente de Trabal 16. Nos manda saludos para Pipito. También tengo a Carlos Almonte. Aquí estamos. La gente está enfocada en una pelea brava. Porque los galleros, ahí está Paulino Hernández Sabrejo. Tiene en la valla un gallo. Y nosotros nos damos apoyo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Paulino? Diga. Bueno, felicidades para Paulino que acaba de ganar en el Coliseo de Santiago. Tengo aquí a hermanos Hernández. También tengo a Trabal Gallería Jade. Dice, Pipito, para usted, ¿cuál es el rival más fuerte para usted, contra usted? ¿Cuál es el más fuerte que usted encuentra? Un rival fuerte que usted cree que es fuerte de ganarle. Bueno, tú quieres que te diga la verdad. Eso pregunta Gallería Jade desde Colombia. Si tú me estás haciendo la pregunta, yo no tengo galleros fuerte. Pero a veces hay uno que a uno se le hace más difícil ganarle que a otro. No, yo no tengo ninguno. Por ahora, quizás nace uno. Pero por ahora yo no tengo. Yo quiero que los gallos míos siempre me salgan con un rival fuerte. Que me jueguen. Los que yo no juego, yo juego los potas. A veces me salen con personas que yo no me jalo. Bueno, entonces tengo que dar a seis y a siete. A mí me gustaría que nace a ese rival. Que papá es saltado con ese todo el tiempo. Yo no tengo rival. Ahí está la respuesta. Esta es una bagallería Jade, nuestro amigo desde Colombia y con Eric. Lo que la gente pregunta. JLA05. Aquí tengo pregunta. Oiga Pipito, aquí le tiraron un fuetazo. Lo pusieron también así. Aquí le tiraron un fuetazo. Dicen que en Jarabacoa usted no es ganador. Dicen ahí. Aquí está Paulino. Llegó Oscar Durán Abreu. Dicen, ¿por qué aquí en Jarabacoa él no gana? Díganle que está bien. Yo le acepto su cosa, pero cuando yo vaya a Jarabacoa que se preparen y que tengan gallo para que echen conmigo. Para que vayan suave. Sí. Ahí está el amigo de Jarabacoa que dice que Pipito no gana. Pipito dice que cuando él vaya, saque ese par de gallos y tal vez sale casado con él porque ahí le va a ir bien. Dice, déjame seguir chequeando, la gente de Ecuador, Granja Amadito Ocampo Oyola. Nos manda saludos a Pipito desde Ecuador. Gracias, gracias. Gracias a la gente de Centroamérica, Suramérica que siempre está conectado hoy. 236 personas conectadas a las 6 de la tarde, ahora que la gente está trabajando. Hay mucha gente. Mucha gente se va a ir conectando en la noche. En la noche salen del trabajo y pueden seguir viendo la tertulia que quedará colgada en nuestra página. Pueden enviársela a los amigos. Recuerden darle like si entienden que el trabajo que se está haciendo es positivo. Hagan su pregunta antes de terminar porque el hombre se está tirando un minito de clase con su amigo Teddy Polanco. Están mirando peleas y por lo que yo veo no tienen miedo de contestar cualquier pregunta porque... Estoy abierto para todo el público. ¿Quién quiere tirar una? Ahí está, traba a los llevados y quiere preguntar algo. Pregunte ahora. Siempre y cuando manteniendo el respeto yo le voy a pedir que no hagan preguntas que tengan sentido en que haya que ofender a nadie. Pero gallísticamente hablando, Pipito está dispuesto a contestarle a quien sea. Oscar Durán Abreu desde el Bronx. Terraba Yassac Almonte dice, para mí es el gallero más fino del país. Peluche Ortiz, saludo para Pipito. Radel que dice, ¿será verdad que el pelotero Sanó tiene de sus gallos? Sí. Pregunta. Sí. Yo le cedí unas animales a él. Incluso me llamó antes de ayer que se le murió un imbridio que yo le vendí. ¿Se murió el gallo padre? Sí. Se le murió. Esa es hora que estamos hablando de él. Sí, 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 sí. Pero le dio buen resultado. Yo me siento contento, feliz de la vida. No me siento feliz de que se le haya muerto el gallo, pero de que le hayan dado resultado. Él se quedó con gallina madre. De ese gallo. Sí, de ese gallo. Prácticamente quizá hasta pudo sacarse una línea, su propia línea competitiva. Exacto. Que pueda, porque o sea, no expresó una vez. Yo estaba en un grupo donde él estaba, que quería competir en el Coliseo Santo Domingo. Y ahí andaba, que necesitaba gallo competidor, que lo que él tenía no daba la talla. Y creo que ahí fue que se acercó a buscar los animales de Pipito, recuerdo de esa vez. Juan de la Rosa dice que el más fuerte de RD desde New York es Pipito, traba, pupi, como Pipito, como Pipito define. No, aquí no queremos hablar de otro gallero, señores. No es necesario, y perdonen, porque la entrevista hoy es para Pipito. Entonces quizá preguntarle a él que fulano, no es necesario eso de que él piensa que con tal gallero, tal gallero, porque se puede ir lejos y se puede malinterpretar. Quizá Pipito dijo que fulano no. No, yo no tengo que hablar de nada. De esto no se trata, ¿verdad que no? De los gallos. Oh, pero qué chisme Pipito, viene ahí. Ay, qué bueno. Dice que entonces usted nada más le vende a los ricos. Dice ahí, traba, jaja, goma, esperarte. Entonces quiere decir que nada más le vende a los ricos. Agárame esa mano pelada. No, yo lo pido. Que raro, rico, hay que pueda pagar. Ustedes me escuchan lo que yo lo hago así. Sanó fue a mi gallería. Él quería algo. El trabero que yo tenía, hasta el trabero yo se lo cedí a él. Oiga eso. Ese gallo, yo se lo cedí a él. No es que yo venda gallos. Pero él me agarró y le tengo que decir la verdad. Yo, ahora, que él vaya y me diga que va a comprar ahora. Yo no le vendo a nadie. Mira, el pelotero, Kelvin Herrera. Tuvo muchísimos animales míos y tiene míos. Ahora, ustedes lo llaman ahí, si yo le he vendido un gallo. Él es rico también. Yo le he vendido gallo. Señor, yo creo que quedaron contestadas la mayoría de preguntas. Aquí le vamos a dar las gracias a Ramón Fernández Pipito por esta primera intervención. Quién sabe en este verano, otro día, podemos verlo en otro lugar y contestar unas cuantas preguntas más. Les vamos a dar las gracias de antemano, de parte de la tertulia gallística, el vínculo de conexión de galleros de las redes. Alrededor de 200, 300 personas se conectaron hoy. Y vieron esta primera parte. Ramón Fernández Pipito demostró que sabe de gallo, que domina su cruce, que está dispuesto a contestar cualquier problema. A diferencia de lo que la gente cree, que Pipito es muy cerrado, que Pipito es incómodo. Es las cosas que se dicen. Hay que conocer a la persona y saber y verlo para usted hablarle a alguien. La gracias, Ramón Fernández, de parte de la tertulia gallística, de todo corazón, y de parte de la fanaticada, la avenida gallística mundial. Se ha sentido muy agradecido con usted abrirnos hoy este espacio en la casa de su hermano Teddy Polanco. Y de todo corazón le vamos a agradecer el tiempo que nos ha dedicado. Muchas preguntas quedarán pendientes. Recuerden que la tertulia quedará colgada y aquellos que salgan de trabajar más tarde la verán. Y pueden ir comentando y haciendo su propia valoración de esta entrevista. Gracias a todos. Se despide la tertulia gallística con un saludo de parte de Teddy. Permiso, permiso. Antes de terminar la tertulia, por favor, terminemos con un merenguito. Ay, sí. Gracias, gracias a todos los oyentes. De mi parte, Ramón Fernández Pipito. Estamos a la orden para cualquier pregunta que me quieran hacer. Ahí quedó, señores. Quedaron muchas cosas claras ahí. Y hablando seriamente, el hombre es accesible. Él tiene su derecho. Si quiere competir, no puede vender lo bueno que tiene. Es lo que dice él. Así que, gracias a todos. La tertulia se despide con un poquito de este merenguito. 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 Salud. 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 ¡Salo! ¡Salo! Bye bye, la tertulia se despide, gracias a todos.